hey que más amantes de la velocidad soy 0 zangetsu y bienvenidos a este su canal despedirista en latino 0z gamer el día de hoy amigos vamos a hablar sobre el segundo pase de velocidad que vamos a obsequiar en este canal y para aquellos que recién estén entrando en esta la familia de amantes de la velocidad les aclaro que tenemos un concurso de derrape donde estamos obsequiando al ganador un pase de velocidad a los interesados en participar dejaré en la descripción de este vídeo el enlace al vídeo anterior donde estoy explicando los pasos a seguir para poder participar en el concurso de derrape y así se pueden llevar el cotizado pase de velocidad ahora entrando ya en materia este segundo pase lo vamos a obsequiar con la modalidad de sorteo la forma de participar es muy sencilla primero y principal deben estar suscritos a este canal y tener activas las notificaciones si no están en la lista del suscriptores lamentablemente no podrán optar al pase de velocidad así que muy importante con ese detalle chicos el segundo paso a seguir es dejar el hashtag participó fue el por en cero en este vídeo deben dejar ese comentario con ese hashtag en este mismo vídeo y así estarán participando y el tercer y último paso y el más importante es que tienen que ir al canal de nuestro querido amigo fue el por el que es quien está patrocinando este segundo pase de velocidad dejaré el link al vídeo donde él está realizando su sorteo para que vayan se suscriban a su canal dejen like en este vídeo y la etiqueta hashtag participó fue el por cero en su vídeo también de esa manera estará optando a obtener otro paso de velocidad adicional ya serían cuatro opciones a ver barracos y no me dejan explicar por supuesto que se va a prestar a confusiones nuestro amigo fue el por el tiene un sorteo donde está obsequiado 22 bases de velocidad lo consiguiente son 42 que está dando el son cuatro pasos de velocidad de su corte le está obsequiando 22 pasos de velocidad entiéndelo entonces vayan al canal de nuestro amigo fer por él él va a estar obsequiado va a estar sorteando dos pasos de velocidad escriban el hashtag que les estoy dejando participó fue el por cero para que él sepa que vienen de mi canal y así estarán participando en el sorteo que nuestro amigo está realizando déjelo en el vídeo que les estoy dejando en la descripción y recuerden que deben estar suscritos a su canal para poder participar esas son las reglas fundamentales para que ustedes amigos puedan participar recuerden mientras más sorteos ustedes participen más posibilidades tienen de ganar así que nada pierden y todo puede ganar así que vayan chicos vayan participen tanto nosotros de nuestro amigo fuertes como el sorteo de este su canal de feliz de latino 0z gamer y listo así de sencillo así que amigos mucha suerte a todos los participantes recuerden que tienen oportunidad hasta el día de mañana para el sorteo del pase de velocidad de igual manera tienen oportunidad hasta el día de mañana para enviar el vídeo de derrape para el concurso ahora sí amigos sin nada más que decir no olviden suscribirse al canal si no lo están dejen su poderoso en este vídeo y nos vemos como siempre en un próximo vídeo hasta luego y suerte para todos